Ya sabemos por qué Samuel García cree que ganar 50 mil pesos es un sueldito. El ahora gobernador de Nuevo León percibe un salario mensual de casi 14 millones de pesos. Sí, escuchaste bien, 14 millones. En este video te explico todo sobre los ingresos y patrimonio del gobernador Fosfo Fosfo. Amado por uno, odiados por otro, Samuel García es un joven político que a sus 34 años puede presumir que tiene estudios en México, en Estados Unidos, Canadá, España y Francia, que fue miembro del Grupo Geopolítico de América Latina y del Caribe, socio de varias firmas jurídicas, diputado, senador y ahora gobernador. Fue gracias a las benditas redes sociales que alcanzó fama en la política mexicana, sin embargo, irónicamente estas plataformas también han revelado sus más polémicos escándalos. Fue en internet donde nos enteramos de su sufrimiento por jugar golf con su padre, de sus untuosos viajes por Sudáfrica, Qatar y Suiza, de su machismo, de sus carrazos y hasta de sus festejos con mariachis y champán. Justo por ese estilo de vida que muestra en redes, Samuel ha sido calificado como un mi rey. Hasta hace poco sabíamos que cumplía con el perfil, con la vestimenta, con la forma de hablar y hasta con el peinado, pero la noticia es que también cumple con el presupuesto y que digo cumple, rebasa y hasta tiene para dejar cambio. El joven político percibe mensualmente 13.9 millones de pesos. Eso significa que al día el gobernador gana 463 mil pesos y si calculamos que trabaja 8 horas al día, por hora gana un sueldito de 57 mil pesos. Para entender cómo se descubrió esta cifra, primero tenemos que ver el problemón en el que se metió el joven funcionario durante las campañas de 2021. Quizás recuerdes que en julio del año pasado, el INE le puso una multa de 55 millones de pesos al entonces gobernador electo por la difusión de fotos y publicaciones en Instagram que hizo su esposa, la influencer y de primera dama Mariana Rodríguez. Ese asunto quedó cerrado casi dos meses después, cuando el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sanción y en ese momento parecía que Samuel podría cantar victoria, pero todavía tenía otro pendientito que resolver. También en 2021, el Partido Verde y el PAN presentaron quejas ante el INE en contra de Movimiento Ciudadano y de García por irregularidades en el financiamiento de la campaña en la contienda por Nuevo León. Por este tema, en septiembre del año pasado, el Partido Naranja recibió una multa por 28 millones y medio de pesos. No obstante, fue hasta abril del 2022, o sea, hace apenas unas semanas, cuando el tribunal corroboró que en efecto Samuel como candidato también había tenido responsabilidad en las irregularidades cometidas. En ese sentido, las investigaciones destacaron que empresas privadas y familiares del entonces aspirante a gobernador habían donado 14.2 millones de pesos para su campaña electoral. Berta Silvia Sepúlveda Andrade, madre de Samuel, hizo tres transferencias bancarias a Movimiento Ciudadano por una suma de 9.7 millones de pesos desde la compañía Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A.D.C.B. Por su parte, el hermano del gobernador, Roberto García, aportó 840 mil pesos desde el despacho fiscal Abogados S.C., mientras que su hermana, Silvia Catalina, transfirió 1.8 millones de pesos a la firma jurídica y fiscal Abogados S.C. y a la firma contable Fiscal Contadores y Financieros S.C. Si bien no es delito poner de tu bolsa o de la de tus familiares para financiar una campaña, ese tipo de donaciones deben ser declaradas ante la autoridad para fiscalizar el origen del dinero, cosa que Samuel no hizo violando el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, que de hecho es la misma falta que hoy tiene el exgobernador Jaime Rodríguez del Bronco tras las rejas. ¿Entonces Samuel también irá a prisión? No. El abanderado de Movimiento Ciudadano solo recibió una multa del INE por 448 mil 100 pesos. Quizá la sanción que recibió Samuel te parezca pequeña en comparación del castigo que recibió su antecesor, y quizá sí. Pero lo interesante aquí no es eso, sino cómo las autoridades determinaron que Samuel debía pagar 448 mil pesos. De acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, la multa para Samuel debía ser equivalente al 3.2% de sus ingresos mensuales, por lo que si se le impuso una sanción de casi medio millón de pesos, eso quiere decir que el joven mandatario gana la módica cantidad de 13.9 millones de pesos al mes. Como para los simples mortales es difícil imaginar cifras de ocho dígitos, pongamos la cantidad en perspectiva. Samuel García estaría ganando al año más de 166 millones de pesos, cifra mayor a los 150 millones que desembolsó el gobierno de AMLO para todo el desarrollo de la vacuna contra COVID patria. De acuerdo con la plataforma Talent.com, en promedio el salario de un empresario mexicano principiante ronda los 65 mil pesos anuales, mientras que los profesionales más experimentados perciben hasta 600 mil al año. Si tomamos en cuenta esos datos, Samuel gana 276 veces más que los emprendedores más curtidos del país. Veamos otro ejemplo. De acuerdo con el diario The Sun, el piloto Checo Pérez, a lo largo de las 23 carreras que disputó en 2021, recibió 4.96 millones de euros, equivalentes a 115 millones de pesos. O sea que Samuel gana 50 millones más de lo que obtuvo la superestrella de la Fórmula 1 el año pasado. Por eso nos sorprende que al gobernador naranja le parezca un sueldito ganar 50 mil pesos al mes. Estamos hablando de que él gana 278 veces más que eso. Llama la atención que un joven que ha dedicado todos sus esfuerzos a servir al país como funcionario gane tanto dinero, ¿no? Veamos cómo ha ido creciendo su fortuna. En 2016, cuando era diputado local por el Distrito 18 de Nuevo León, García reportó tener dos propiedades. Una casa de 750 metros cuadrados y un terreno de 830 metros cuadrados, por las cuales pagó un total de 19 millones de pesos. En cuanto a sus ingresos, en ese entonces el joven funcionario indicó que tenía una remuneración neta anual de 273 mil pesos por sus cargos públicos y de 900 mil pesos por actividades financieras. Es decir, en este año Samuel declaró tener dos inmuebles de 19 millones y un ingreso anual de 1 millón 190 mil pesos. Más tarde, en 2021, ya como contendiente a la gubernatura de Nuevo León, En su declaración 3 de 3, Samuel aseguró haber ganado un año atrás 6 millones de pesos por su labor como senador y por sus dos firmas de abogados. Además, dijo poseer una vivienda ubicada en la colonia del Paseo Residencial en Monterrey y un predio con una extensión de 1.000 metros cuadrados con un valor de 8.6 millones de pesos. Así, en un lapso de menos de una década, Samuel pasó de ganar al año 1 millón de pesos a 166 millones de pesos. Según las autoridades electorales, los ingresos de García corresponden a su sueldo como gobernador, que él ha dicho que dona, y al ingreso que obtiene de sus empresas privadas. Con esos resultados, pues no estaría mal que el milray de Movimiento Naranja considerara ser parte del equipo de Shark Tank y compartiera sus consejos de tiburón. Ahora, estos son los ingresos que Samuel reporta, pero podrían estarle entrando unos milloncitos más. Verás, recientemente García fue acusado de no haber informado en su última declaración patrimonial la creación de cuatro nuevas empresas. Se trata de Samalmar, Saga Bienes Internacional, Saga Comercio, Construcción y Transporte y García Sepúlveda Inver. Los socios de las nuevas compañías son familiares del mandatario y, claro, entre ellos se encuentra su esposa y titular de la oficina Mara Nuevo León, Mariana Rodríguez. En general, las cuatro empresas están involucradas en el mundo de la construcción, pueden otorgar financiamiento para comprar bienes, comprar, vender, desarrollar y llevar a cabo la lotificación y urbanización de toda clase de terrenos y construir presas, caminos, desmontes, perforaciones para aprovechamientos de agua, entre otras cosas. Lo controversial de estas empresas, aparte de que no fueron declaradas, es que fueron creadas y registradas ante el notario público solo 15 días antes de que iniciara la gubernatura de la pareja Fosfo-Fosfo. O sea, parece que Samuel quiso asumir el cargo como gobernante de Nuevo León y al mismo tiempo estrenarse como empresario-constructor. ¡Qué conveniente, ¿no? Samuel asegura que inició su camino en la política para ser diferente, para ofrecer una alternativa y para que los ciudadanos dejaran de conformarse con los políticos que mienten y roban de manera descarada. Según él, llegó al poder para ayudar, para ofrecer oportunidades y para hacer posible un mejor estilo de vida, y lo logró. Hoy Samuel ayuda a su cartera, le ofrece oportunidades a su familia y le da un mejor estilo de vida a su esposa ganando ridículas cantidades de dinero que millones de mexicanos ni siquiera pueden imaginar. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Te invito a que en los comentarios nos cuentes qué opinas del sueldito de Samuel García. También síguenos en redes sociales si es que aún no lo haces. Nos encuentras como mientras tanto en México, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente. Otra vez, muchas gracias por ver este video y yo te espero en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.